El gobierno bolivariano de Nicolás Maduro y Primitivo Sedeño trabajan brindando soluciones y respuestas efectivas. En el marco de un corazón para Sucre se realizó la colocación de postes de electrificación para extensión de líneas de baja tensión en las cruces sector Los Caobos de la parroquia Ubencio Antonio Velázquez. Con la revolución en portuguesa brillamos con fuerza.